Alumnas de la preparatoria Dr. Salvador Allende de la Universidad Autónoma de Sinaloa lograron una destacada participación en el 32º Concurso Nacional de Aparatos y Experimentos de Física 2023 llevado a cabo en Zapopan, Jalisco, obteniendo satisfactoriamente medalla de platino en la categoría Aparato Didáctico con su proyecto El Tubo de Kunt, visualizando los modos normales de ondas sonoras, logrando con esto pasar a la etapa internacional en donde representarán a México en la ciudad de Quito en Ecuador. Creo que hablo por las tres que fue muy emocionante y estamos muy alegres de haber participado y haber ganado el lugar para ir a platino la verdad las desemociones todavía no nos la creemos que hayamos ganado ese premio tan grande pero fue un gran esfuerzo y creo que sí nos lo merecemos. Asimismo externaron que el proyecto pasó por varias etapas hasta lograr la perfección detallando que la función principal de este es visualizar a través de un tubo las ondas mediante el sonido utilizando para ello bolas de unicel. Por su parte las jóvenes agradecieron el apoyo recibido por parte del director del plantel Francisco Javier Aispuro Coronel así como de la UAS por permitirles vivir esta experiencia enriquecedoras académicamente. Por su parte Sarabia Salazar indicó que es lo que sigue para las destacadas estudiantes. Las se tienen que seguir preparando, de hecho los jurados que las evaluan les dieron sugerencias para las mejoras y cada etapa ha sido así, los jurados los que las evalúan les dicen que pueden mejorar y ellas también ya tienen ideas de qué pueden hacer para mejorar y la siguiente etapa está en febrero del 20 al 24 de febrero en la ciudad de Quito, Ecuador. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa